del maltrato animal y de los perros, eso será mañana, ahora nos queda una mañana por delante para aprender a ser un poquito más felices. ¡Comienza gente maravillosa! ¡Buenos días, Iznáhar! Esta mañana cuando he llegado a Canal Sur me he encontrado una bonita sorpresa. Venía el autobús del público con la gente de Iznáhar y detrás ellos venían acompañados de un tráiler. En el tráiler venían roscos, venían madalenas. Las madalenas, les digo a mi equipo que ni las prueben porque no está buena, ¿eh? Madalenas, bueno, lo que yo no había visto nunca, zurrapa de chorizo. Pero, claro, yo veo, ellos tienen una gastronomía maravillosa, el salmorejo de naranja, lo hacen maravillosamente. Los huevos volados, yo probé una vez los huevos volados. Y te voy a decir una cosa, lo que estáis viendo ahí es la miseria que ha quedado después de que toda esta panda de salvajes que es el equipo se abalanzara sin piedad sobre el tráiler. ¿Eh? Esto es así, esto es lo que queda. Ayer vi en las noticias plagas, ayer vi en las noticias plagas de mosquitos en el Guadalhorce, que es donde está Canal Sur Málaga. Y digo, mosquitos, no, moscones. Todos los de mi equipo, que cuando llega un tráiler de dulce van como moscones. Bueno, gracias Isnajar, de verdad, gracias, gracias. Bueno, se abren los teléfonos, no hay un programa de televisión donde ponga vuestros servicios con esta inmediatez ya automáticamente un teléfono de ayuda. Si sientes que hay una situación en tu vida ahora que se escapa de tu control, que no puedes ser feliz, que estás amargado por cualquier situación que no sabes resolver, que te has puesto enfermo y no sabes cómo gestionar lo que te está pasando, por favor llámanos. Que no te entiendes con tu suegra, también estamos aquí para eso. Todo lo que esté aquí dentro o todo lo que esté aquí, nosotros vamos a intentar solucionarlo. Y hoy estoy muy contenta, todos los días lo estoy, pero esta amiga que viene ahora y que es psicóloga y que es maravillosa tiene un feeling especial con nosotros. Hoy nos acompañará hasta las 2 de la tarde Alejandra Castañeda. Alejandra Castañeda, doctora en psicología y terapeuta de familia y pareja. Lleva más de 20 años trabajando en psicología clínica. A lo largo de su trayectoria profesional se ha especializado en el tratamiento de pacientes con obesidad. De hecho, Alejandra se ha convertido en uno de los rostros más queridos de Canal Sur Televisión por su labor como asesora en el programa La Báscula. Por todo ello, Alejandra Castañeda es una de nuestras asesoras de la felicidad. Doña Alejandra Castañeda. Aquí la tenéis. Guapísima esta. Bueno, vente aquí, vente aquí. Está guapísima hoy, ¿eh? Te lo digo, con esa camisa. Yo es que ya me fijo en las camisas que traen. El color coral, el color coral, se apunta. Ella y yo tenemos una cosa en común, varias. Pero una es que somos muy despistadas. Bastante. Hoy no ha repetido, ¿no? Pero dice... Hoy no ha repetido. Escúchame una cosa. Dicen que las personas despistadas que somos creativas. ¿Eso es un bulo? Es un consuelo. Bueno. Ella, podéis disfrutar de su sabiduría en el programa La Báscula, el domingo por la noche, que nos ayuda. Y hoy, en directo, podéis hablar con ella directamente. La tenéis para vosotros. Y gratis, gratis. Así que, por favor, llamad. Y gratis, 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 gratis. Y gratis, 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 grat conocerte y saber en qué podía ayudarte? Pues mira, a ver, yo tengo un problema que me lleva pasando ya, la verdad, desde hace bastante tiempo. No recuerdo exactamente desde cuándo. Es una fobia que tengo, que parece una tontería, pero no lo es. Me da vergüenza a veces decirlo, pero bueno. Vamos, es por el tema de aviones, helicópteros, cosas que vuelan y hacen ruido, se podría decir. A ver, una cosa es montarse en un avión y tener miedo a eso. Yo a eso no le tengo miedo. Lo que a mí me da miedo es cuando yo escucho un avión o algo que no sé lo que es. Y me quedo quieta porque es que digo, no sé dónde mirar, porque es que no sé dónde está y pienso, se va a estrellar y yo qué sé. Y mientras agobia hay veces que me quedo incluso quieta un poco porque es que no soy capaz realmente de controlarlo. Ese miedo te lo provoca la incertidumbre, digamos, de desconocer qué pasa. Pero yo creo que tú sabes en el fondo que ese miedo es una cosa que solo existe aquí en tu cabeza. Es decir, el ruido es real. Tú tienes poder sobre ese miedo. Tú cuando oigas ese rumrum, la próxima vez que te sienta, porque tú, por ejemplo, imagínate que estás aquí en la Plaza de El Salvador echando la tarde con las amigas y de repente escuchas ese brrrrrr. ¿Qué te ocurre de repente? Pues que me ponga a buscarlo. Me pongo como una loca a ver dónde está y de dónde viene, porque hay veces que no lo veo. O sea, oigo quizá es eco o algo, pero no lo veo y lo primero que hago es mirar a ver qué suena, qué es, dónde está. Que te entra la ansiedad de repente. Sí, sí, porque no sé dónde está, no sé lo que es y pienso a ver si se va a estrellar, a ver si va a pasar algo y yo qué sé, yo lo primero que hago es mirar, mirar, para todas partes. Sí, cada vez que sientas esa angustia, tú de repente cierra los ojos, respira y piensa, vamos a ver, ¿en qué momento me encuentro? Estoy aquí disfrutando con mis amigas, esto probablemente sea un helicóptero o un tal, no, no pasa nada. Yo soy Teresa y estoy aquí y estoy disfrutando y este momento es lo real, yo soy real, eres real, me lo estoy pasando bien, esto es real, esto no lo es. Y tú tienes poder total y absoluto. Para gestionar eso y para decidir y enfoca, enfoca tu atención sobre aquello, en lo que tienes poder, en tu entorno, en la amiga que tienes delante, si a la vez que cierras los ojos como un mecanismo, como un anclaje, te quieres coger una mano o coger la mano de una amiga en un momento y tal y os echáis unas risas y todo, eso son cositas que te pueden ayudar, son cosas externas que te pueden ayudar a gestionar ese miedo interno. Claro, dirás tú, bueno, está en mi mente pero para mí es algo real porque yo lo somatizo, lo vivo, ¿no? Un poco. Y te pone nerviosa, pero que sepas que el miedo tiene tanto poder como tú les quieras dar. Y un día de estos, cuando te quieras dar cuenta, el miedo habrá desaparecido después de practicar tantas veces las respiraciones, en cerrar los ojos y en centrarte en lo que tú verdaderamente puedes controlar y le coger la mano a tu amiga. Eso irá, hombre, no desaparece de un día para otro, te voy a decir ya, a partir de ahora, ¿no? Pero desaparecerá. Pues muchas gracias Teresa, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, igualmente. Cada vez que hay alguien que, algún experto que aconseja respirar hondo, tranquilizarnos y tal, digo, lo bien que le hubiese venido a mi madre eso antes de tirar la zapatilla, que era olímpica, ella era olímpica, lanzadora de zapatillas olímpicas. Pedagoga. Pedagoga. Mi madre, digo, hoy. Mi madre, en la época de ahora, la supernani hubiese hecho con ella de todo. ¡De todo! Hola, buenos días. Buenos días. Hola. ¿Con quién hablo? Con Álvaro. Álvaro, ¿de dónde llamas? De Córdoba. De Córdoba. Pues un placer, Álvaro. Por la voz, creo que eres jovencito, ¿no? Sí, tengo 24 años. 24 años, muy bien. Estás estudiando, trabajas, ¿qué haces? Cuéntanos. Trabajo. Cuenta, le veo tímido. Cuéntanos qué te pasa, Álvaro, ¿por qué llamas? A ver, porque, bueno, como sabréis, el domingo pasado fue el Día de la Madre, ¿vale? Y yo, pues, he tenido problemillas con mi madre y con mi familia y tal. Ahora me llevo bien con ella, pero no me siento como para felicitarle el día, ¿no? Y entonces, pues, me pasé todo el domingo dándole vueltas y al final, pues, no me salió felicitarla. Y al final del día, pues, ella me puso un mensaje y me dijo que la había decepcionado porque esperaba que le felicitar el día. Y no sé si hago bien cuando sigo lo que siento o debería hacer lo que todo el mundo hace. Álvaro, hay una cosa, es decir, realmente no has felicitado, espérate un momentito, por favor. No le has felicitado a tu madre el día porque no lo sientes, no sientes que tengas que felicitar el día a tu madre, ¿no? Eso es. Bueno, pues, desde que era pequeñito, pues, como que mi madre, que sí que ha estado ahí, pues, también ha compartido un poco la labor de madre con mis abuelos y con más familiares, ¿no? Y entonces, pues, yo me he sentido siempre más unido al resto de la familia que a mis padres, sobre todo, bueno, a mi madre, ¿no? Y entonces, pues, bueno, cuando cumplí 15 años con las cosillas de la adolescencia y tal, pues, empezamos a llevarnos regular. Y acabé viviendo con mi familia y no con mis padres. Tuvimos muchos problemas a raíz de eso y, bueno, ahora lo hemos un poco arreglado. Pero, claro, yo no siento que tenga que felicitarla por el día de la madre porque no lo siento para mí un día especial. O sea, entiendo que a los 13 años, que es una edad de discutir mucho con tus padres, con tu madre, es el momento de ruptura, que tú te vas de tu casa y te vas a vivir con otros familiares. Sí. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Yo sigo viviendo con otros familiares. Pero sí que es verdad que antes nos llevábamos muy mal y ahora, pues, parece que lo hemos arreglado. Claro, lo habéis arreglado, pero no hasta el punto de sentir esa unión con tu madre, ¿no? ¿Lo habéis arreglado de una manera civilizada? Es como si fuera una amiga, como si fuera... Claro, claro, yo la siento más como una amiga que como mi madre. Y entonces, pues, no sé, yo no quiero hacerle daño a nadie y me siento mal por no haberla felicitado. Pero es que no me salí a felicitarla. ¿Y tu padre? ¿Qué relación tienes con tu padre? Bueno, con mi padre menos, pero a mi padre tampoco le importan esas cosas. Con mi padre es una relación de un poco más que hola y adiós. O sea, peor que con tu madre, ¿no? Porque con tu madre hablas más. Sí, sí. Por lo menos tu madre te ha dicho, me ha molestado que no me felicitaras el día de la madre. Tu padre se hubiese callado, a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, es que yo con mi padre tampoco había hablado mucho más el resto de mi vida. Con mi madre sí que es verdad que cuando era pequeño me criaba como mi madre, aunque estaba un poco compartido. Y luego nos peleábamos, ¿no? Y no nos hablábamos, pero porque, en el fondo, porque nos queríamos, ¿no? Y luego lo hemos arreglado. Pero con mi padre nunca he tenido relación como para que a mi padre le duela o no que le felicite el día del padre. No sabes lo que siente tu padre. Claro. Tú sabes lo que sientes tú. Lo que siente tu padre, Álvaro, no lo sabes. No. Mira, vamos a hacer una cosa, Álvaro. Me tienes que dar dos minutos por reloj, sabes que tengo que hacer una pausa, y a la vuelta Alejandra va a hablar contigo, ¿vale? Tranquilamente. Vale. Gracias, guapo. Gracias. Volvemos en dos minutos. Diez minutos para la una de la tarde, diez minutos para la una de la tarde. Y estamos con Álvaro, un chaval de 24 años de Córdoba que ha llamado para hablar con Alejandra. Para poner un poco, si os acabáis de incorporar, en antecedentes. Entonces, Álvaro, en la primera etapa de su vida sintió que su madre, bueno, no sé cómo explicarlo, como que era más una amiga que una madre, a los 13 años tuvo problemas de la adolescencia con su padre y con su madre y se fue a vivir a casa de otros familiares. Se han llevado muchos años con problemas, de no hablarse, de tal. Y ahora es verdad que ha recuperado la relación con su madre, pero el día de la madre no le salió mandarle un mensaje de feliz día de la madre, mamá. Y su madre, al final del día, le manda un mensaje diciéndole que la había decepcionado. Álvaro. Sí. Te dejo con Alejandra, que va a hablar contigo. Vale. Hola, Álvaro. Hola. Mira, vamos a verlo primero. Yo creo que tenemos que plantear esto de otra forma. No lo hemos arreglado, lo estamos arreglando. Esto todavía a mí me da la impresión que no está solucionado, en tanto en cuanto a ti todavía tampoco te sale, por los motivos que sean, llamar a tu madre un día como el día de la madre, ¿no? Estáis retomando una relación, la relación no se manifiesta el día de la madre, eso es un trabajo que hay que hacer diariamente con ella. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tú estás enfadado con ella? No. ¿Qué sentimiento es el que tú tienes ahora mismo hacia ella? Bueno, yo el sentimiento es como que entiendo su postura, ¿no? Que intento cada día entenderla un poquito más, por qué ha hecho las cosas, por qué hizo las cosas así. Pero no comparto muchas de las cosas que ha hecho y muchas de las que hace todavía tampoco. ¿Tú nos puedes contar qué es lo que pasó con tu madre en aquel momento que tú decidiste irte de casa? Si hubo algún acontecimiento en particular, para que podamos entender un poco. No, bueno, simplemente lo que yo he podido asumir con los años es como que chocábamos porque teníamos diferentes conceptos de la vida. Entonces yo tenía 13 años y a lo mejor tampoco era normal que con 13 años tuviera la actitud madura que tenía. Entonces pues chocábamos mucho y una de las veces que chocamos pues peleamos y yo decidí tomar otro camino. Pero ponnos un ejemplo, Álvaro. Algo más concreto. Algo más concreto. ¿En qué chocasteis, por ejemplo? Lo que puedas contar. Pues no sé, a lo mejor yo... Que yo me sentía que con 13 años pues le decía algunas veces la manera de llevar la casa, a lo mejor. Le decía, pues haz esto, pues no gastes en esto, pues tal cosa, pues ahorra para cuando tenga que estudiar. Me sentía como más padre de ella que ella, madre mía. O sea, ¿tú has pensado entonces que tu madre no ha permitido que tú tengas una infancia porque has tenido que ser muy responsable desde muy pequeña? Claro, sí. Entonces yo vuelvo a lo mismo. A mí me gustaría un poco determinar, tú me dices que intentas comprenderla, intentas ponerse en su sitio, pero yo no acabo de ver cómo te sientes tú realmente. Si hay enfado, hay frustración. Pero si es verdad que hay algo que está impidiendo que tú puedas retomar una relación con tu madre, por lo menos que sea para los dos beneficiosa. Simplemente yo creo que no es que esté enfadado, sino que yo no la siento realmente como el concepto que yo tengo de madre. Y ese realmente creo que fue el choque desde el principio y el que sigue siendo. ¿A quién consideras tu madre? ¿Tú tienes alguna figura que tengas como madre? Yo me fui con mi familia, o sea, con dos tías y son a las que considero que están ahí y que cuando yo necesito algo, o tengo algún problema, pues escojo el teléfono, lo levanto y me resuelven el problema y me ayudan. Ya de todas formas, ¿cuánto hace que has retomado con tu madre la relación? Pues como unos dos años, dos años y medio. Quizás poco tiempo también, Álvaro. Yo creo que tienes que dar un poco de margen todo este tiempo que habéis estado distanciado. Pues es difícil recuperarlo, pero sí se puede crear una nueva relación. Tampoco tiene que atenerse al concepto de madre que tenemos todos entendidos. Pero bueno, puede ser una persona que te aporte mucho en tu vida. Puede ser una persona positiva. Pero bueno, tampoco tienes que encuadrar, tiene que ser mi madre. Amplía un poquito eso. Eso es lo que me pasa a mí, que yo la tengo como una persona, no sabría definir que el concepto es importante en mi vida, pero no como lo que creo que es una madre. Pero claro, ella eso no lo comprende. Y ahí es donde se crea el concepto. Da un poco de tiempo, es muy poco, dos años después de ese distanciamiento. Álvaro, hay una cosa. El Día de la Madre, ¿tú le dedicaste mucho tiempo a pensar si mandabas el mensaje o no mandabas el mensaje? No. O sea, tú, llegó la noche y recibiste el mensaje de tu madre biológica donde te ponía oye, no me has felicitado por el Día de la Madre y estoy decepcionada. Y ahí es cuando te diste cuenta que habías hecho daño de manera involuntaria a tu madre. A ver, lo había pensado una o dos veces, sobre todo porque en las redes sociales ves todo el día que está todo el mundo poniendo una foto como su madre, ¿no? Pero yo pues decía, es que si no lo sientes no lo tienes que hacer. Y yo sabía que ella seguramente se estaría sintiendo mal. Pero claro, también me siento yo mal cuando ella me envía un mensaje como echándomelo en cara, porque me parece que a veces no valora el esfuerzo que yo también pongo. Claro. Tú estás haciendo un esfuerzo por empezar de cero. Claro. Para tener una relación. Y por tener otro tipo de relación. ¿Qué le contestaste en el mensaje? Pues nada, que le hablé de otra cosa. Es que no quería hacerle ya más daño y decirle, pues no te felicito porque no lo considero o tal. Entonces me puse, como me preguntó qué tal el día y detrás me puso que le había decepcionado que no le dijera Feliz Día de la Madre, pues directamente le puse, pues he estado en la playa, no sé qué, no sé cuánto y ya está. ¿Y esto ha cambiado tu relación con ella, esto que ha pasado el día de la madre? Bueno, ella me ha hablado estos días un poquito menos, pero yo sé que luego se le pasa y ya se le olvida. Vale. Porque tú la quieres, ¿no? Quiero decir. Yo sí, pero claro, no la quiero como todo el mundo quiere a una madre, que tampoco yo me siento culpable, pero ella no lo entiende. Pero Álvaro, cada uno quiere a su madre de una manera diferente. Claro, eso es lo que yo quiero que ella entienda. O sea, hay gente que es muy madrera, que se dice, y muy apegada a su madre, hay gente que es más pasota y que considera a su madre una amiga. Es que hay mucha relación. Mi madre me decía, yo no soy tu amiga, soy tu madre. Zapatellazo. Mucha relación. No, es broma, mi madre es maravillosa. Pero quiero decir que es verdad que la relación con tu madre la estableces tú y el tipo de relación que tiene, ¿no? Lo que pasa es que está muy obsesionada en que su madre entienda, que su madre comprenda y eso es una cosa que le toca a ella y que también hay que darle su tiempo a ella. Lo que pasa es que me lo pone difícil. Al no comprender, yo entiendo que ella tiene que tener su momento para comprender, pero también ella debería, creo yo, que debería hacer un ejercicio ella misma y decir, bueno, tengo que asimilar poco a poco y ella no. Ella lo que siente lo dice y así pone mucho más difíciles las cosas. Álvaro, ¿llegaste a tener un conflicto con tu madre? ¿Te fuiste de casa? Porque vuestra relación es difícil, tampoco vamos a pretender ahora darle la vuelta a la tortilla a todo y que aquí tengamos ahora la relación que nunca tuvimos. Esto es mucha cuestión de tiempo y también de aceptaros cada uno. Pues tu madre a lo mejor hay cosas que no entiende y tendrás que aceptar. Yo lo que creo que no te ayuda es intentar hacer que ella cambie, que cambie ya y tu madre hace que la relación entre vosotros cambie y que tú tengas que quererla como una madre. Os vuelvo a repetir lo mismo, tiempo, hablar y sobre todo paciencia y aceptar al otro como es. Álvaro, te voy a hacer una pregunta y si no quieres no me contestes, ¿vale? Sí. Con 13 años yo intento ponerme en tu cabeza, ¿vale? Con 13 años tú tienes una discusión en tu casa, con tu madre, con tu padre, que el que no haya tenido una bronca gorda con sus padres a esa edad, yo creo que no es normal. O sea, yo le decía a mi madre, y además yo empecé a trabajar con 14 años, imagínate, me sentía la reina del Caribe, yo le decía a mi madre, me voy. Y mi madre me decía, pues como salgas por esa puerta no entra. Y yo decía, no, váyase que no pueda entrar. Quiero decir que ese momento lo hemos vivido todos. Hay un momento que con 13 años tú te vas de tu casa y hay alguien que te acoge, que son tus tías, porque si no, no te puedes ir de tu casa. O sea, normalmente cuando un adolescente dice, me voy de mi casa, llega a la puerta y dice, ¿y ahora dónde voy? Pero tú tuviste el amparo de tus tías y ahí te quedas tú, en casa de tus tías. Y yo supongo que esa enemistad también afectaría a la familia, entiendo yo. Claro. Claro, porque yo soy madre, digo, necesito que se vea totalmente solo, para que vuelva y vuelva al redil. Bueno, mi pregunta es, ¿tú sientes que tu madre no hizo lo suficiente como para que... ¿Tú te quedaras en la casa? Sí, yo siento que no hizo las cosas inteligentemente. O sea, yo ahora mirándolo desde fuera, con algo más de edad, pues pienso que lo hizo mal y que se puso a una guerra que no era una guerra. ¿No la ha perdonado? Yo, perdona que te diga Álvaro, pero yo no te veo que tú hayas perdonado a tu madre por los errores que ella haya cometido o por las circunstancias, que hay muchas cosas que no sabemos. Pero yo te veo todavía a ti también, pues, dolido, muy dolido, y por eso tampoco me sale, bueno, venga, la llamo el día de la madre e intento conciliar, ¿no? Sino que también yo creo que en ti todavía hay mucho dolor y que también tienes que sanar tus heridas, igual que ella. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo haces? Pues mira, lo primero, tiempo. Lo segundo, dejar de hurgar en esa herida. Cuando decimos hablar, es para construir, no para remover y para seguir hurgando y abriendo. Entonces, o bien entre vosotros dos, o si necesitáis ayuda profesional, pues también podéis recurrir a eso. Es una situación difícil, no es fácil. Y aparte porque si hay temas que han quedado pendientes, que nunca se han hablado, pues a lo mejor hay que cerrarlos. Y no sé, no conozco la circunstancia de lo que pasó, si lo podéis hacer entre vosotros dos, o podéis, ¿necesita algún tipo de ayuda? Álvaro, tienes que hablar más, que comunicarse siempre es bueno. Vale. A mí, no sé, me da la sensación, no soy vidente ni nada, pero me da la sensación por la voz que eres muy buena persona. Un beso grande. Te intenta. Un beso grande, Álvaro. Gracias. Y pasos, queridos míos. Bueno, igual que Álvaro, podéis llamar al 952-23-0052. 952-23-0052. O 951-03-9118. Y ahora quiero hablar con Zoila. Zoila, ¿cuántas, Zoila? Oye, fíjate tú, lo bien que hago yo mi papel, siempre la sientan en el mismo sitio, pero yo digo, Zoila, 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 y yo sé que estás allí sentada. Las magdalenas no las habrás hecho tú, ¿no? No, no. Yo las hago, pero esas no son esas mías. Ay, pues mira, esta mañana nos hemos puesto púa de las magdalenas. ¡Anda qué bien! Qué bueno. Bueno, ¿qué te puede pasar a ti que te quite y te restes felicidad? Pues que tengo a mis hijos cuatro en Ibiza, muy lejos de mí. ¿Los cuatro? Cuatro. Y aquí tengo otra, tengo cinco. ¿Cinco hijos? Cinco hijos. Qué bien. Qué bien. Qué bien coméis en Ignájar, ¿eh? Ay, qué lástima, hija. Bueno, cuéntame, ¿los cuatro que se han ido? Que no, es que me fui yo. A ver, cuéntame. Es que nos fuimos nosotros. ¿Tu marido? Y ellos chiquititos, sí. Nosotros a trabajar y a ellos, pues claro, he tenido cuatro. Después estuve otra allí, en Ibiza. ¿Dónde trabajabas? Yo en un hotel, en la empresa Doliga. ¿Y tu marido? Sí, puede decir, mi marido en Ibiza, tú, con los autocares. Con los autocares. ¿Os habéis jubilado? Sí. ¿Y habéis vuelto al pueblo? Y habéis vuelto al pueblo. Claro, eso es el sueño. Y ahora se me han quedado allí cuatro ya estabilizados. Claro. Y una que es la mayor que está aquí, en Ignaja. Solo la mayor y cuatro tengo allí. Y eso es un sin vivir. Porque ellos vienen todos por Navidad, pero está lejos. Hay que coger el barco, el avión. Y el día a día, eso lo sabe una madre solo. Bueno, quien es madre y quien es padre también, pero las madres, no sé lo que nos pasa. Que ha pasado a uno muchísimo para criarlos. Y con la casa cuesta cada seis meses, cada cinco meses, baratar la casa aquí, armarla allí. Desbaratarla allí, armarla aquí. Y ahora, cuando llegas a Mallorca, he trabajado muchísimo, he podido con todo. Ahora no puedo tanto, porque también me jubilé con 62 años por los huesos. Porque estoy a esa porgo de los huesos. La astritia, la astrosis de todo. A hernias discales, cervicales, de todo. Quiero decir que no la estamos vendiendo, porque si no, no la podríamos vender. Nadie nos la compraría. No se está vendiendo. No, no, vendiéndome ya. Qué lástima. No llores, no llores. No llora tú. Ay, qué lástima. Con el día tan bonito que iba a pasar tú. No, si yo lloro lo mismo y río también, porque soy muy risueña y muy charlatana. Pero llorar también lloro. Oye. Lo que no hay escrito es hola. Que es lo peor. ¿Y por qué no te has quedado en Ibiza, que están allí todos? A ver, cuéntame. Pues tengo allí mi casa y todo. Mi piso, que vive la pequeña mía que está soltera. Vive en él. Pero mi marido se jubiló y allí tiene aquí también un campo, una tierra, heredada de sus padres y de los míos también otro poco. Y entonces, allí no tiene nada, nada más es que teníamos el trabajo. Teníamos una casa también, un piso que lo tenemos. Y que las raíces tiran. Y las raíces, y luego que aquí se vive mucho mejor, más económico, todo. Todo. No le ve la cara a todo el mundo que trae unas chapetitas y unos colores. La gente no se come un huevo que no sea ecológico. Y es verdad. ¿A que sí? Sí, que los tenemos, es verdad también. Tenemos un censo de las gallinas que hay en Isnajar. Todas, todas, todas bien alimentadas. Bueno, pues vamos a ver a Alejandra que te dice. Escucha. Yo qué sé. Has dicho una cosa. Bueno, su marido tiene el campo y creo que está muy distraído con el campo, ¿verdad? Está muy distraído con el campo, sí, hija. ¿Quién de los dos es? ¿Eh? Claro, porque está haciendo así con el brazo. Digo, se ha casado dos veces. No, no. 50 años hace que estoy celebrando algo. Celebrando. No la he celebrado, la boda de oro, pero 50 años hace que nos casamos. ¿Con el mismo? Con el mismo. ¿Te ha salido bueno? Sí. Más o menos. Se lo está pensando, se lo está pensando. De todo tiene la viña como todo. Pero bueno, sí. ¿Y por qué no la has celebrado, Soyla? Porque mis hijos están allí. A ver si puedo juntarnos. Porque la he hecho en febrero. Y en febrero ya no había esquí ninguno. Vinieron todos en Navidad. Pero... ¿Y vosotros como pareja? Ah, nosotros como pareja no lo hemos celebrado. Bueno, lo hemos celebrado lo que hemos podido. Ya con 72 años. ¿Eh? 72 y yo 71 ya. ¿Qué me cuentas? ¿Ya? 72 y yo 71. Bueno, que os queda... Yo pienso, vamos a ver. Ayer cumplí los 71. Soyla, te cuesta mucho soltar el papel de madre, pero también tienes un marido y una vida. Aquí se vive mejor, pero también hay que hacer algo por tener una vida aquí. Tu marido veo que sí ha encontrado el camino por el campo. Tu vida, cuéntame de tu vida. Yo tengo mi vida encontrada también. Tengo una casa que no soy capaz de limpiarla. Ay, no, eso no. Y al menos 200 macetas o más. Pero... Encerrada en casa, dándole vuelta a la limpieza. 200 macetas. Que diga la gente que me conoce, mis barcones como están. Sí, en el campo. La casa limpia, limpia. Todo el día recibiendo. Pues regular está, no te creas, que hay de todo. Y estás a gusto con la gente del pueblo. Ay, yo sí, 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 sí. ¿Es buena vecina, Zoila? Sí. ¿La conocéis bien? Y mi familia que tengo también aquí. Pues ahí tengo casi toda la familia de hermanas y cuñados y de mi marido y mío, en fin. Bueno, toda la vida pensando en volver a Inájar. Pero, Toñi. ¿Qué? Es que los hijos, eso es punto y aparte. ¿Tú has aprendido a ir por internet a...? Sí, también lo manejo. Me he enseñado con 68 años a internet. Porque yo veo... Y tengo un ordenador y por ahí me conecto con ellos. Hombre, yo veo a mis cobrinos todos los días. Y tengo Facebook, y tengo WhatsApp, y hablo todos los días con ellos. Y los ves, ¿no? Los ves. Entonces, ya es que la comunicación... Ahora ya no es lo mismo que antes, que te comunicabas por conferencia. ¿Os acordáis de las conferencias? De las cartas. ¿Sabes lo que se tiene aquí? Que ahora me encontraron que tenía del corazón. Y ya es que de ahí tengo el corazón muy grande y muy duro. Digo, claro, de lo que he pasado. Que tengo el corazón muy grande y muy duro. Pero digo, de lo que he pasado. Para trabajando tanto y para criar a mis hijos. Y la vida que ha llevado uno antes. Porque hoy se tiene, de todo gracias a Dios, muchísimo más. Que yo le diga a mis hijas. Pero ha sido duro todo. Los comienzos han sido duros. Con cuatro niños irnos a otro sitio, con cuatro niños. Cambiarlos de escuela cada año allí, aquí. Cambiarlos de medio curso para allá, medio curso para acá. He tenido mucha suerte también y he dado muchísimas gracias a Dios y a todos. Porque me lo han cogido siempre los colegios y nunca me han... Soyla, ya que los tienes encaminados, ahora tú tienes que seguir con preocupaciones. ¿Eh? Ahora me la tengo yo también de alguna forma porque tienes tu casa aquí. Y dime cómo no lo hago, hija. No sé si es que está acostumbrado a vivir en la preocupación. Y ahora es que puede... Queremos una pastilla, nos diga cómo hacerlo. Y ahora que puede estar tranquila, relajada, como dice Toñi, en contacto con ellos, porque hoy en día podemos, verlos en Navidades. ¿Qué pasa? Que aquí se tiene mucha herida. Es que... ¿Tú eres madre? No. Bueno, pues si un día lo era, ya me lo era. Pero aquí hay muchas madres que no tienen asociación viviendo con ellas, ¿no? Ellas lo tienen que saber por ellas mismas, claro. Y bueno, y... Pero igual ninguna combina que tiene cuatro hijos en medio del mar para allá. Bueno, en medio del mar... Que no puedo decir, he hecho una carrera y voy. Y si no es en dos horas, voy en cinco. Bueno, David Mekar ha nadado de... David Mekar sí. También, también ahora jubilado he aprendido a nadar y a nadar. ¿Sí? Sí, también. ¿En Isnaja? En Isnaja. Toda la vida en Ibiza he aprendido a nadar en Isnaja. ¡Olé! Sí, sí, sí. ¿Qué es verdad? ¿Qué es la piscina? En la piscina. Que allí no iba a la playa, no me metía nada más que a los pies cuando iba con mis niños. Porque me daba miedo del agua. Y no sabía nada. ¡Olé, tú! Y he aprendido aquí, y he aprendido aquí. ¡Olé, tú! Sí, sí, señor. Si está haciéndolo bien, lo que pasa es que tiene ya esa pena que no vea a sus hijos, pero... Pero esa pena, ¿qué te impide a ti así en tu día a día? No, y no me impide tampoco, porque, hombre, pero sufrir, sí, eso. Pero que te impide, te impide... Que digo, sí, ese sufrimiento es lo que yo tengo aquí metido. Pero ¿te aquí está? Sí. ¿No lo sueltas nunca? Es que... Ellos están bien. Ellos están muy bien, gracias a Dios tienen su trabajo, su familia, su casa propia. La pequeña mía está soltera, que tiene 37 años, pero vive en mi casa, en un piso que tenemos nosotros allí. Y, en fin, más o menos, como trabajadores, con sus problemas con los niños, que si estuviera allí le ayudaría a mis hijas, las que tienen los críos más pequeños. Si no os planteáis iros a lo mejor dos mesesitos, tres mesesitos a Ibiza... Pero si tiene Antonio muchos animales y el campo... Oye, Antonio, hijo. Antonio ha dicho yo... Antonio, la primera vez que salió de Ibiza, dijo, no vuelvo. Si tiene... Si tiene... De gallina, de gallos, de pájaros perdices, que los cría, que... Entonces, él se ha hipotecado... Él ha hipotecado su vida a los animales, ya no los puede dejar solos. De perros, 10 o 12 perros. Y eso necesita cada día ir dos meses al campo. Antonio ya me está cayendo regulata. Escúchame, ¿y tú por qué no coge tu avión desde Málaga? Si eso me dicen mis hijas, pero... Que baja Ibiza y te va solo y deja a Antonio en su bicho. Que venga también, que es padre, que también... Pero que no vaya. Oye, 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 ella tirando ya de lo que tiene que hacer. Mira, él está viviendo la vida que quiere vivir. ¿Es así o no, Antonio? Y él me dice, ve cuando quiera, ¿verdad? ¿Es verdad o no, Antonio? Pero sola no quiero tampoco. Antonio, coge el micrófono. Me te voy a hacer dos preguntas. No quiere, no quiere, me teme. Háblalo. Que le diga a ella. Escúchame, entonces, Antonio se ha planteado su jubilación como él quiere. Sí. Que es, me gustan los animales y me compro todos los animales. Y ahora ella tiene la excusa de no moverse de Inaja porque los animales no los puede dejar solo. ¿Y tú qué pasa? Yo la llevo cuando quiera. ¿Al aeropuerto? Sí, sí, a mí ella no me dice nunca nada. Pues entonces, la culpa es tuya. Pero es que tampoco solo no me gusta dejarlo porque no hay un hombre que se sepa... ¡Anda ya, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, soy yo! Oye, vamos a hacer... ¡Uuuuuh! ¡Ay, ay, ay! Yo estoy sufriendo por él y por la casa y por todos los animales y por... ¡Ay, ay, ay! Entonces, me parezca a mí. Vamos a hacer una cosa. Sufridora crónica. Tú puedes coger... ¿Puedes coger...? Escúchame. ¿No tiene arreglo, verdad, guapa? Escúchame, la psicóloga está allí. Sí, la psicóloga está allí. Aquella está en toda... Ya lo sé, ya lo sé. Ya la veo todos los de esos... Todos los domingos. En la báscula. En la báscula. Pues la psicóloga, mira allí. Sí. Todo lo que digamos aquí es paná. Ella es la que me tiene que dar remedio. ¿Qué podemos hacer las personas que son sufridoras? Hay tanta gente que es como ella, que está sufriendo y que está... Y que todo es un sufrimiento. Todo. Hasta los momentos bonitos es un sufrimiento. Sí, porque me pongo a coñar de comer. Y a piensar en ello. Y pienso en ello. Ellos suelen que comer a no. Y tendrán tiempo de hacerse de comer porque están trabajando cada uno lo mismo. Como yo he estado allí tantísimos años, pues... ¿Cómo podemos hacer para meterle la cabeza a esta señora en una lavadora y centrifugarla? Ahí está. Ahí está. Porque solución no tiene si no se centrifuga. Ella sola se pone sus obstáculos. Sola. Escucha. ¿Qué? Lo que te va a decir. A ver, ¿qué hago, ella? Es como, esto es como... Para pasarme un poquito mejor, porque bueno, aparte yo hago por vivir bien y hacer de tripas corazón y reír y... Pero no, yo cantaba siempre como un jirguero y no me sale nada. ¿Qué cantaba? Flamenco, sevillana, de todo. ¿Cuál era la preferida tuya? Ay, ya ni me acuerdo, cariño. Ya ni me acuerdo. No me la vas a cantar. Ay, no, eso no, porque eso he perdido hasta la voz. Te lo juro. Que no tengo ya ni me acuerdo. Tiene que intentar también ser menos controladora. Quiere saber con los hijos qué pasa allí. No quiero dejar al marido aquí solo. Me voy, que si los perros, que dedícate un poquito a ti, que por lo que nos has contado lleva una trayectoria de vida muy pendiente de tus hijos, muy pendiente de sacar todo adelante. Y ahora te toca a ti. Estáis en una edad, en vuestra jubilación, vuestros 50 años, tiene una pareja al lado y tienes unos hijos que tú decides cuando vas. Sabes lo que hago y después digo, ay, señor, perdóname que estoy pecando y si estoy pensando malamente. Perdóname y que me toca así porque me ha tocado porque nosotras hemos buscado esta vida. Pues de penitencia coges un avión y vas a ver a tus hijos. Y allí han estudiado sus carreras, los que han estudiado han estudiado allí sus carreras. Allí se han formado, allí han encontrado su trabajo, allí se han comprado sus casas y allí viven. ¿Tú sabes el dinero que nos cuesta el resto cuando queremos ir en verano a Ibiza una semanita? ¿Tú sabes la suerte que tienen de vivir en un paraíso? Que en Andalucía tenemos paraíso por todos lados, pero Ibiza también es un paraíso. Sí, pero es que hay... Español. Claro. Sí, la verdad, sí. Entonces, son unos privilegiados. Escúchame, vamos de una cosa. Que se comprometa a coger el avión hoy aquí, sola. Comprometete, comprometete, como dice... Anoche me llamó, perdona, que te cuento un vomito, anoche me llamó para felicitarme con el cumpleaños, la pequeña. Y dice, ¿cuándo voy a venir mamá? Digo, no lo sé, digo, depende de papá. Dice de papá, no de ti. Claro, claro. Digo, de mí, Mónica, no me diga eso, por favor. ¿Cómo vas a depender de mí? Dice, papá tiene mil cosas que hacer, los animales, como los de asolos, que tu hermana que está aquí trabaja también. Que te coja un avión y te deje de rollo. Voy a buscarte, te vean y te estás aquí unas semanitas. Digo, bueno, pues, eso tendré que hacer. Que te coja un avión y te deje de rollo. Esa es la única solución. Y cuando lo hagas una vez y estés allí disfrutando de tus nietos, verás cómo lo haces más. Y vas a estar menos triste, y vas a estar más contenta con él. No, si yo contenta estoy con él, porque ya si no, 50 años lo fuera dicho, ahí te quedas, yo me voy allí con mis hijos, ¿no? Hay que viajar y hay que pensar en una misma. Sí, claro, pero si aquí eso... ¿Te compromete o no? Sí. No, no, pero aquí las cosas... Ella cree que aquí lo va a decir, sí, esta gente se olvidan de mí, nosotros somos de los que llamamos. Oye, llamamos, ¿verdad, Isnajar? Y decimos, por favor... ¿Ha ido, soy la Ibiza? ¿Ha ido, soy la Ibiza? ¿Cuándo va a ir la próxima vez? Vete ya que ahora empiezan los billetes caros. Ha subido eso. Ah, pero tú eres residente, a ti te sale... Sí, mi marido sí es residente allí, sí. O sea, que te salen los billetes más baratos y todo. Nosotros en junio queremos ir, y si no vas, de verdad que voy a ir sola, porque ya es que... Junio está a la vuelta de la esquina, ¿te compromete? Sí. Vale. Gracias. Escúchame, el billete lo va a pagar tú, ¿eh? No te vayas a mentirar. No, ya, ya, ya lo sé. No te voy a ir. No me entero. No te vayas a mentirar, no te vayas a mentirar.